Madre, mujeres, que Dios les bendiga Vamos a cantar este canto para bendecir a la abuelita, a la suegra, a la nuera Y dice este canto Muy bonita letra de este canto dice Vivan mujeres valientes cuando vienen las luchas Sube a la Grecia y se pone a orar El hombre es débil en la fe Cuando vienen los problemas se meten en una cantina Pida un chiricuta y después me tomas Está horrible el hombre Vivan, vivan, vivan las y yo que iba Vivan, vivan, vivan las mujeres Adelante, adelante, adelante mujeres Aplausos, aplausos, aplausos a las mujeres Felicidades, Madre, que Dios les bendiga en tu día Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Trabaja más que el hombre Ahora más que el hombre Lleva muchos frutos La mujer sabia edifica su casa Busca lana y lino Se duerma a las 10 de la noche Y se levanta a las 4 de la mañana Vivan, 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 vivan las mujeres Vivan, vivan, vivan las mujeres Adelante, 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 adelante mujeres Aplausos, aplausos, aplausos a las mujeres Y me estoy en el que la Dime, vivan, 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 vivan las mujeres ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante mujeres! ¡Adelante! 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 ¡Adel